Hola y bienvenidos al canal Un Día Más Hoy vengo a hablaros del nuevo libro que ha sacado David Calvo el cual es el patito que nunca llegó a ser cisne David Calvo es un youtuber que si alguno de vosotros lo conocéis lo conoceréis más por cero pan A la cosa de un año sacó otro libro que se llama Los Dices También Amados La mayoría de las personas le dijeron que la parte que más le había gustado de este libro era la parte en la que Alma que es la protagonista hacía reflexiones y hablaba en primera persona La verdad esa sí que fue una de mis partes favoritas del libro aunque no me decepcionó para nada y me gustó mucho Por eso y porque llevo siendo fan de Celofan durante muchísimos años es por lo que me he comprado este libro Y no me he decepcionado para nada Y pensaréis ¿Por qué tenía que decepcionarte? No porque yo tenga esa idea en la cabeza Sino porque mucha gente cree que un libro escrito por un youtuber no merece tener la misma popularidad o ser querido de la misma manera que lo podría ser un libro de cualquier otro autor Y esa es una cosa que me hace mucha rabia Me da mucha rabia que mucha gente no vaya a leer este libro solo porque su autor es un youtuber Con este libro no conocemos a Celofan Conocemos a la persona que hay detrás de la pantalla día a día que es David Calvo David es un chico que es catalán Y que a partir de los 15 años creo que dijo que pues le gusta mucho escribir Y ha ido escribiendo y lo ha puesto todo dentro de este libro que ha publicado La verdad ha sido muy valiente al hacerlo Y creo que yo no hubiera tenido esas agallas Ya que en este libro lo dice todo y no deja nada en el tintero Dice todo lo que ha sentido a lo largo de su vida Sus amores, sus desamores Todos sus problemas y todo Con este libro he llegado a llorar Nunca había llorado yo con un libro Y me diréis Olga, este libro que tiene para que te haya hecho llorar Y para que nos lo esté recomendando tanto Sabéis que yo solo os traigo reseñas de libros que me gustan mucho Y no os quiero hacer perder el tiempo hablando de libros que no me gustan Y tal vez alguno de vosotros piense que estoy hablando muy bien de este libro Porque soy fan de Celopan, pero no es así Estoy hablando también de este poemario Básicamente porque creo que todo autor debe tener esa habilidad Por querer escribir algo y poder transmitirlo a alguien solo con palabras Que yo creo que es lo más bonito que hay dentro de la literatura Y tal y como os digo, este libro lo ha conseguido Como podéis ver aquí he puesto muchísimos post-its Porque muchas partes de este libro son mis partes favoritas Y hay muchos textos que me han gustado Y me he sentido identificada con muchísimos, muchísimos de ellos David en este libro utiliza la figura del pato Y siempre relacionamos a alguien que es un patito feo O a un patito feo Con alguien que no es querido, que es rarito Que quiere llegar a ser cisne para poder ser aceptado Y la verdad, esta figura, esta metáfora, no sé cómo se llama Me ha hecho sentirme muy identificada con este libro Básicamente porque yo siempre pienso en los estándares de belleza Que se nos dicen a las mujeres Que si tú tienes ese estándar de belleza Pues no vas a poder conseguir lo que quieres No vas a tener a ese chico que a ti te gusta No vas a... no sé Y siempre te van a criticar por ello Y yo siempre he querido estar fuera de ese estándar Básicamente por eso Y ser quien a mí me gusta ser de verdad Que es uno de los valores que David nos enseña en este libro Por eso y por muchas cosas más me da mucha rabia Que este libro no vaya a tener la aceptación No pueda llegar al mismo número de gente que podría llegar un poemario normal Y creo que se lo merece muchísimo Y me preguntaréis que por qué me ha hecho llorar este libro Pues ha habido partes en las que he estado a punto de llorar Y ha habido partes en las que lo he hecho Vale, pequeño inciso Como estoy viendo que me estoy quedando sin luz Porque se va el sol He puesto aquí un poco Así que a ver si ahora me veo como que mejor Porque cada vez estaba yo más oscura Y seguimos con la reseña Como os digo Os recomiendo mucho este libro Y el porqué de que me ha hecho llorar Me ha hecho llorar porque Como os digo Yo soy fan de celopan desde hace muchísimos años Y en este libro puedo ver reflejadas las distintas etapas de su vida Que además están divididas por etapas Y por partes dentro de este libro Creo que David ha pasado por muchas cosas Tanto muy buenas como muy malas Y en este libro las vemos reflejadas Y con este libro Como os digo Como yo soy fan de suya Desde hace mucho tiempo Y como él al ser un personaje público Se expone Y pues Nos ha dejado ver sus parejas Y hemos estado dentro de su casa De su familia Y de todo lo que le ha ido pasando Creo que esta es una razón de más Para que yo haya sentido todas esas cosas Básicamente porque lo he podido relacionar Con tiempo atrás Cuando él me ayudaba a mí Yo creo que yo no hubiera sido capaz De publicar un libro así Por el miedo que hubiera tenido A la reacción de la gente al leerlo Entre muchas otras cosas Algo que yo creo que cabe destacar Es que celopan o David Pues cuando yo le conocí No había hecho público que él era homosexual Dentro de este libro Pone el tuit que él puso en Twitter Cuando dijo que sí que era homosexual Y que estaba con alguien Y lo que puso Y lo que esa persona le respondió Está aquí Y yo estaba ahí Cuando él lo publicó Como yo creo que está ordenado Cronológicamente Entre un poema y otros A lo mejor hay un año o así Y algo muy bonito que he encontrado Es que se puede ver La misma progresión del autor Poema tras poema O texto tras texto Si sois ese tipo de personas Que no os gusta leer poesía O que no estáis acostumbrados a leerla No os preocupéis Porque yo tampoco Estoy acostumbrada a leer poesía Y este libro me ha gustado mucho No busca la estética Sino que busca más Transmitir con palabras Que creo que es algo súper bonito Y que está muy logrado Ya que lo consigue Por eso mi recomendación Va para todo el mundo Que vea este vídeo Creo que debéis leer este libro Por todas las razones Que ya os he numerado Creo que os ayudará A encontraros a vosotros mismos Transmitir una serie de valores Hacia el Quererte a ti mismo Quererte a los demás Quererte como eres Que eso se encuentra aquí Muy reflejado Y creo que es súper importante Y además creo que Bueno Y además creo que Merecemos darle una oportunidad Mucho más Y romper con los esquemas Que están puestos Sobre la sociedad Sobre Sobre Cómo una persona Debe creerse así O cómo no Cómo debe ser Y creo que eso está Súper reflejado en este libro Te hace pensar muchísimo Y no sólo en quererte a ti mismo Sino en querer estar abierto A los demás Hay algún poemario Que lo dice Dice como que Dejar entrar a las otras personas Dentro de tu vida Y no cerrarte en ti mismo Ya que de esta forma Podéis como que conocer A gente maravillosa Que si te hubieras enterrado En ti mismo No lo hubieras conocido Como que He descubierto Una parte de mí Que no conocía Unos sentimientos Que no había experimentado Porque Os voy a ser sincera Para mí leer este libro Ha sido Una etapa más En mi vida Celopan me ayudó mucho Cuando yo empecé a verle Me ayudó muchísimo Porque no estaba yo pasando El mejor momento de mi vida Vamos a decirlo así Me dio un empujoncito Y me ha gustado mucho Si que ha habido poemas Que me ha dolido leerlos Porque yo lo relacionaba Con su vida Y había otros Que lo relacionaba Con la mía Por ejemplo O no sé Pero creo que es una buena forma De empezar a leer poemas Si nunca lo has hecho Yo creo que voy a seguir Leyendo poesía A partir de ahora Porque No sé Voy a buscar poesía recomendada Y que sea más o menos De este estilo Porque me ha gustado mucho Y creo que Es una buena forma de empezar Así que os la recomiendo A todo el mundo Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado Dale manita arriba Y compártelo Por todas tus redes sociales Para que más gente Sepa de este maravilloso libro Y se lo compre Suscríbete en el botón rojo De aquí abajo Y activa las notificaciones Para no perderte ningún vídeo mío Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós